Para reconquistarte, construiré la primavera, para regalarte flores y perdones mis torpedas. Para que no me olvides bailar con las estrellas, para entrar en tus sueños, liberado de promesas. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para reconquistarte, me haré amigo de un milagro, para que entienda en tu boca la ternura de mis labios. Para que no me olvides, hablaré con la nostalgia. Veniré bien, me acompañes y la invitaré a tu casa. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor. Para que tú duermas con mi amor. Y cada paso, cada gesto, lo haré con el corazón, para que tú duermas con mi amor.